y mi jefe me llamó la atención. Licenciado, permítame tantito. Nena, ¿sabes que si te llevo me voy a desviar muchísimo? Papá, ya voy tarde y tengo un examen a primera hora. Ahorita le marco al licenciado. ¿Ves? ¿Ves? Llevas una semana en el trabajo y esta familia ya es un caos. ¡Y todo por tus necedades! ¡No son necedades, Ramón! Yo no quiero solamente limpiar la casa y hacerte de comer. A ver, ya, no se preocupen. Solo pidan un taxi porque de verdad tengo media hora para llegar. ¡Por ofis! A ver, ya, yo te llevo. Pero tienes 15 años, Daniela. Ya tienes que ser más independiente, ¿eh? Si te puedes regresar sola de la escuela, también te puedes ir en la mañana, ¿no? Ya vámonos. Con cuidado, hija. ¿A poco te gustan esos chavos? No me gustan. Me encantan, Dani. Ay, pero ya están más grandes. Ya son casi adultos. No creo que se interesen en nosotras. Ay, qué inocente eres, de verdad. Yo anduve con alguien más grande. Solamente que se enteran mis papás y ya sabes cómo se ponen. Sí, me imagino. Lo peor del caso es que estábamos a punto de dar el segundo paso. ¿Qué? ¿Estabas dispuesta a hacerlo con alguien más grande? Aparte tenía experiencia y se sabía cuidar. Y como trabajaba y era más grande, me compraba muchísimas cosas. Me trataba como princesa. Por eso siempre me gustan los niños más grandes, Dani. Híjole, discúlpame. ¿Te lastimé? No, no te preocupes. Yo no me... ¿Estás bien? Sí. Gibran López, tu vecino del 3. Yo... Yo soy Daniela, del... Del 1. Pues, mucho gusto, Daniela. Eh... Y nuevamente te ofrezco una disculpa. No te preocupes. Es que ya iba tardísimo por el trabajo y... No, por favor. Y me tengo que ir. Sí, que te vaya muy bien. Sí. Es que ya se me hizo tarde, perdóname. ¿Nos vemos? Sí. Adiós. Bye. Desde que mi mamá entró a trabajar me siento muy sola. Llega tan cansada que ya casi no convive conmigo. Mira, Grecia se está ajustando a su nueva vida. Pero te adora. No lo dudes nunca. Sí, ya lo sé, pero las tardes se me hacen eternas. Ni siquiera tengo amigos cerca de mi casa para distraerme. Todos mis amigos están en la escuela. Bueno, ¿no hay alguna vecinita, algún vecino de tu edad con el que te lleves bien? Acaba de mudarse un chaval al edificio. Parece buena onda y se aportó muy amable conmigo. Aunque se ve que es más grande que yo. Bueno, cuando dije de tu edad, me refería a jovencitos de 16 o 16 años. Bueno, es que este chavo yo creo que fácil es unos cinco años más grande que yo. Bueno, yo creo que antes de iniciar una amistad con él, deberías de asegurarte que eres una buena persona, que... Pues sí, se ve muy buena onda y muy buena persona. Además, es muy guapo. Ya salió la edad. Aunque parezca buena gente, hay personas que no tienen tan buenas intenciones con los menores de edad. Recuerda que, como dice el dicho, no da quien tiene, sino quien quiere. Ay, bueno, a mí ese dicho me suena más como de generosidad, ¿no? Pues sí, pero también se refiere a que a veces fije ser buena y generosa para obtener algún provecho. No se preocupe, Antonás. Voy a tener mucho cuidado. Primero voy a averiguar qué onda con mi vecino. Buenas. Hola, ¿está Gibran? ¿Quién lo busca? Soy Daniela, del 1. Ah, ok. Eh, no, todavía no llega, pero si quieres pasar a esperarlo... No, no, no es necesario. Solo le traía café y pan como bienvenida al edificio. ¡Qué detalle! Oye, pues te lo agradecemos mucho, vecina. Soy Arturo. Estoy aquí para lo que se te ofrezca. Mucho gusto. ¿Le puedes decir a Gibran que vine? Claro, con mucho gusto, yo le digo. Está riquísimo el pan, ¿eh? Qué chava tan linda, ¿no? Uy, lindísima. Y eso que con lo que traía puesto se ve cero sexy. Bueno, yo no me refería a eso, la verdad. Creo que es un gran detalle que nos haya traído pan. Yo ni siquiera me acuerdo bien de cómo era. Es una chavita. Mira, si tú no te piensas aventar esa misión, yo me rifo. No seas mala onda. Esa niña es nuestra vecina. Mira, nos vas a traer un bronconón y ¿para qué quieres? ¿Cuál? Lo peor que puede pasar es que se clave conmigo. Al departamento le quedan tres meses de contrato. Mira, en el peor de los casos, pues me voy lejos y ya. Arturo, la cosa es que a mí sí me gusta mucho este departamento y mi plan es quedarme un rato. Así que, por favor, te lo pido. Aléjate de ella, va. Tranquilito. Dani, qué bueno que te veo. Oye, le encantó el pan a Gibran, ¿eh? Iba a bajar a agradecerte, pero le dio pena. Oye, y como no tenemos tu teléfono, pues qué bueno que te encontré para agradecerte. Ay, no, no, no. Qué tonta. No les dejé mi celular. Qué mensa me vi. No, hombre. No digas eso. Nada más. Se ve que te gusta mi amigo, ¿eh? ¿Por qué será? Y te pone nerviosa. ¿Te gusta? Esa carita lo dice todo, ¿eh? Bueno, me imagino que sabes muy bien cómo conquistarlo, ¿no? No, de hecho no. Nunca en mi vida he tenido un novio en serio. Híjole. No, pues qué mala onda, ¿eh? Porque a Gibran le gustan las chicas con mucha experiencia. Sí, yo me imagino. Seguramente no le va a gustar a una chica como yo. No, 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 no digas eso. Estás preciosa. Tienes todo para ser la chica perfecta, ¿eh? Esa que trae cacheteando la banqueta cualquiera. Sí, cómo no. Confía en ti. Mira, yo te voy a ayudar. Vas a ver cómo en poco tiempo vas a traer a Gibran aquí como loquito. Muchas gracias, pero no te preocupes. Oye, pues ya con la platicada creo que se te fue el tiempo. ¿No ha pasado el camión, no? ¿Quieres que te dé un aventón? No, lo espero, lo espero, gracias. Híjole, ya es bien tarde. Ándale. Súbete a la moto. Ok, te acepto el aventón, gracias. Vamos a aprochártelo bien. Eso. ¿Listo? Ahí está. Lo subo primero. ¡Guau! Pero qué padre moto, ¿eh? Cuando quieras te doy una vuelta. ¿De dónde sacaste este galanazo de Dani? Ah, Arturo es mi vecino. También soy tu coach, ¿eh? ¿A qué hora quieres que pase por ti para que empecemos con las lecciones? ¿De qué das clases? Porque yo también quiero. No creo que tú necesites mi ayuda, ¿eh? Pero vas a ver cómo en pocos días Dani va a dejar de ser una niña tierna y se va a convertir en el deseo de cualquiera. Arturo, te lo agradezco muchísimo, pero no es necesario. Ay, claro que es necesario. Si eres la reina de las ñoñas, Dani. Pero no creo que vaya a servir de nada la ayuda, ¿eh? Te apuesto lo que quieras. ¿Lo que yo quiera? ¿En serio? Pues salimos a las dos, si quieres te vemos aquí. Aquí voy a estar, puntualito. Ay, gracias. Ay, ya, ya, dejen de seguirnos. Entiendan que nosotras no andamos con pubertos como ustedes. Nos gustan más grandes. Bye. Adiós. Chuchu. ¿Por qué les dijiste eso? ¿No te gustaban? Pues sí, pero eso era antes de que apareciera Arturo. Es un sueño, me encanta. Fíjate que a mí no me late, ¿eh? No sé, ya lo que no me gusta de él. Entonces, ¿por qué le pediste su ayuda? No, yo no le pedí nada. Él se ofreció ayudarme porque se enteró que me gusta girar a su Romy. Pero pensándolo bien, está muy grande para mí. Ay, no, ya, ya me tienes harta. Despierta. Aprovecha las oportunidades que la vida te da. Si Arturo te ofreció su ayuda es por algo. A lo mejor sales ganando y pronto podemos salir en Double Dates. Sonríe. Tú ya sabes muchas cosas de nosotras. Ahora cuéntanos de ti, Arturo. Pues yo tengo 24 años. Soy ingeniero en audio. Solo que ahorita no he encontrado una chamba que me mueva, ¿no? Por eso tengo tiempo de ayudarla, Dani. Sí, claro. Algo, algo me contó Daniela de un muchacho mayor que acaba de conocer. Seguramente es este. Ay, pero como que ese chavo se ve muy grande para ser el amigo de Daniela, ¿no? Pues sí. Y por las miradas que les echa, no creo que sus intenciones sean solamente de amigo. Ay, ya sé. Voy a investigar. Hola, ¿se les ofrece algo más? No, muchas gracias, Pepe. ¿Seguro para ti? ¿Para tu hermanita? Ay, obviamente no soy su hermana. Ay, perdón, es que... Arturo, Arturo es nuestro nuevo amigo. Ah. Bueno, es que yo decía porque, pues, te ves mucho más grande que ellas. ¿Tiene algo de malo? No, 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 claro que no. Tú eres súper alivianado. Además, ya te diste cuenta que al menos yo soy muy madura. Bueno, con permiso, ¿eh? Dani, cualquier cosa, aquí ando, ¿eh? Muchas gracias. Vamos. No te preocupes. No te preocupes. Guau, ¿me das un aventón a mi casa? No, no puedo. Tengo cosas que hacer. ¿Nos vamos, Dani? No, no voy para mi casa. Tengo que hacer unas cosas antes que me encargó mi mamá. Pero tú acabas de decir que tienes cosas que hacer, Arturo. Me da la impresión que estás inventando cualquier pretexto para no regresarte conmigo. No, no, no es eso. ¿Entonces qué? ¿A dónde vas? Te acompaño. Oye, pero a mí no me quisiste llevar a mi casa. ¿Por qué o qué? ¿Sabes qué? Yo solamente quería ser buena onda. Ayudarte a que conquistaras a Gibran. Pero ya vi que eso te molesta. ¿Sabes qué? Eso me gano por andar de acomedido. ¿Me das chance, por favor? ¿Me das? ¿Te das cuenta lo que acabas de hacer, Daniela? Yo no hice nada. Simplemente no me siento a gusto con él. No tenemos nada en común. No, pues obviamente no. Y por lógica tampoco con Gibran. Arturo es súper lindo. Solamente te quería ayudar. ¡Piensa! Es que si vieras a Gibran es completamente diferente a Arturo. Nada que ver con él. Ay, Dani, todos los hombres son iguales. Tú tenías la oportunidad de andar con el chavo que te gusta y lo echaste todo a perder por tu genio. A ver, ¿de verdad crees que siendo como soy, Gibran no se fijaría en mí? Pero por supuesto que no. Ni él ni nadie. Además, te estás viendo súper sangrona, ¿eh? Tienes razón. Independientemente de que me encantaría que Gibran me hiciera caso, me gustaría también tener amigos. Y tal vez para eso necesito dejar de ser tan ñoña como tú dices. Pues claro que lo necesitas. Qué bueno que te das cuenta. Así que cuando llegues a tu casa, le pides una disculpa a Arturo, ¿ok? Ah, eres tú. No está Gibran. No, no. Espera. No vengo a ver a Gibran. Te vengo a ver a ti. ¿A mí? Quiero ofrecerte una disculpa si Figueroa será contigo. Quiero cambiar y sé que tú puedes ayudarme. Si quieres que te ayude, tienes que confiar en mí. Sí, Arturo. Yo sé que lo único que quieres es ayudarme y te juro que te lo agradezco mucho. Perfecto. Te tienes que empezar a vestir como una mujer, no como si hubieras asaltado el closet de tu hermanita. Mira, mañana te pones guapísima y yo te voy a llevar a la escuela. ¿Te parece? Ok. ¿Qué pasa, papá? ¿Me veo mal? No, no te ves mal, pero sinceramente no creo que esa sea la ropa adecuada que te puedas llevar a la escuela. Ay, tú y tus prejuicios, Ramón, no inventes. No le hagas caso, nena. Te ves guapísima. Aparte, ya era hora que te vistieras como una jovencita y dejaras atrás tu aspecto infantil. Gracias, Alma. Justo eso quiero, dejar de ser niña. ¿Sabes qué, Dani? Vámonos. Te llevo a la escuela. No voy a permitir que te vayas así en transporte público. Vamos. Oye, papá, pero así me quiero vestir todos los días. O sea, acostúmbrate. A ver, Dani lleva yendo y viniendo a la escuela a diario. ¿Por qué no la dejas? Le está dando seguridad. No empieces con tus cosas. No te preocupes, papá. Así nos vestimos todas las chavas. Además, me quedé de ver con Nicole a mitad de camino para llegar juntas a la prepa. Ah, bueno, pues entonces ponte una chamarra o algo que te tape un poco. Ay, ya, Ramón, por favor. Ya, deja de actuar como si estuviéramos en los años 40. Deja que se vista como ella quiera, ya. Cuídate mucho, hija. De la pronta. ¡Guau! ¿Ya viste cómo todos babean por ti? No, no exageres. Solo me ven porque me veo diferente. No, te ven porque quieren contigo. Y todo gracias a tú. ¿Ya ves cómo es un ángel caído del cielo? Tú lo ves así porque te gusta, pero no es tan lindo como crees. Es medio rudo, ¿sabes qué? Siento que me trata como si yo fuera una cosa. Ay, no, 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 Dani. Qué exagerada eres, ¿eh? Yo creo que te ven así porque te ves como una mujer. Pero ¿sabes qué? Sigue siendo la misma niñita caprichosa de siempre. Qué bueno que saliste temprano, mami. Sí, para ver una peli, ¿no? Sí, vamos. ¡Daniela! Hola. Gibran López, su vecino del tres. Mucho gusto. El gusto es mío. Solo quería agradecerte por el detalle del pan. No es nada. Me pareció muy lindo, la verdad. Bueno, con permiso, ¿eh? Hasta luego. Bye, que estés bien. Igual. Bonita tarde. Igual. Lo viste, mamá. ¿A poco no estaba guapísima? ¿Cuándo conociste a ese chavo, Dani? Hace unos días, aquí abajo. ¿Y ya hasta le llevas pan y todo? Bueno, tú siempre me has dicho que hay que ser amables con los vecinos, hay que llevarnos bien. A ver, aguas, Dani. Tiene como unos diez años más que tú. No, no tanto. Siete. Gibran tiene veintidós. A ver, siete, diez, no importa, Dani. No quiero que te ilusiones con un chavo tan grande. O sea, ¿tú quieres que ande con uno del nueve o diez? Que te guste a ti y no a mí. A ver, a ver, a ver, a ver. No te burles. ¿Cómo que andar? ¿Que ella se declaró o cómo? ¡Gracias! 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 A ver, mamá, relájate, ¿sí? No se me ha declarado. Gibran y yo somos amigos. ¿Contenta? Amigos. Ajá. Ramón, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué pasó? ¿Me puedes voltear a ver a los ojos, por favor? ¿Sabes algo del vecino que se cambió al departamento atrás? ¿A qué quieres llegar con todo esto? Estoy preocupada por Daniela. Vi cómo se veía con el vecino y él es mucho más grande que ella y, no sé, sentí algo raro. Pero creo que se gustan y... Ay, no, 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 Grecia. No, 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 por favor. Tú siempre te inventas cosas en la cabeza. No, no, no puede ser. Va, ya me voy a la escuela. Dani, espérate. Dani... Uy, ya se fue. ¿Sabes qué? Siento que desde que le prohibí tener algo con ese chavo me está evadiendo. ¿Pero a qué te refieres con tener algo? ¿Qué, son más que amigos o qué? No, no sé, Ramón. A ella le gusta, pero a él no le interesa. Entonces, la verdad, no sé. Estaríamos mejor si Arturo estuviera aquí con nosotros. Ay, bueno. Siempre vinimos tú y yo solitas y la pasamos muy bien. Pues te diré. ¿Qué? ¿Qué ves? Híjole, discúlpame. Te lastimé. No, no te preocupes. Yo no me... ¿Estás bien? Sí. Ibran López. Tu vecino del 3. Yo... Yo soy Daniela del... Del 1. Pues, mucho gusto, Daniela. Eh... Nuevamente te ofrezco una disculpa por... No te preocupes. Es que ya iba tardísimo por el trabajo y... Y me tengo que ir. Sí, que te vaya muy bien. Sí. Es que ya se me hizo tarde, perdóname. ¿Nos... Nos vemos? Sí. Adiós. 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 Él es llorado. Pues ya está guapillo y así, pero se ve fresita y qué flojera. Mejor ya vámonos. No, 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 no. ¿Cómo que ya vámonos? Ve, haz tu luchita. Ándale. No, Nicole, ya. No es para mí. No, no. ¿Cómo que no es para ti? Ve, quítale esa vieja. Ándale. No vale la pena. Ya, vamos. No, ¿cómo que no vale la pena? Vamos. Tú seas tímida. Hola. Hola. Mi amiga te quería decir algo. Daniela, ¿cómo estás? Qué milagro. Adelante, dímelo que quieras. ¡Idiota! ¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? Bye. Sof, no. Espérame, Sof. Ay, ya. Por favor, Dani, deja de llorar. No te estoy entendiendo nada. Hice ridículo besando a Gibran. Pues, claro. Seguramente, pues, hiciste las cosas a tu manera, ¿sabes? Sin consultármelo antes. De seguro ni lo supiste besar. No, pues, no. No supe qué hacer. Me puse muy nerviosa. Mira, no hay cosa que vuelva más loco un chavo que una chica que sepa besar bien. Pero no te preocupes. Yo te voy a ayudar. Ay, ya vas a empezar. No. No. ¿Sabes qué, Dani? Ya, olvídalo. Obviamente, te falta mucho por madurar. Cierras bien la puerta cuando salgas, porfa. No. No. Discúlpame. Ya no quiero ser una niña temida. Quiero ser una mujer que pueda conquistar al chavo que le gusta. Muy bien. Entonces, relájate. Cierra tus ojos. Déjate llevar. Yo te voy a convertir en una experta besadora. Y así suena el dicho, con la sonora santanera. Que irónica es la vida que yo nunca comprendía, esos dichos que mi abuelo me decía. Pero al pasar los años, los refranes de mi abuelo me enseñaron que no hay que ir de prisa. Amor sin interés es el que yo tenía por ti y tu interés le ganó al sentimiento. Pero al que no te tengo, ya me siento más tranquilo y de amarte ya hasta me arrepiento. Brillaste por tu ausencia, aunque nunca fuiste oro, en mi vida fuiste un trago amargo. Aunque el amor es ciego, todo se va apagando. El amor es ciego, todo se va apagando. Pero al que no te tengo, yo he enuchen. Algunos días del amor es ciego, pero le la felicidad y de nuevo en su tabla. El amor es ciego, todo se va apagando y de nuevo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video